buenas noches buenas noches buenas noches iniciamos en unos minutos excelente, estamos ahí pendientes gracias 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 la cámara gracias 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 buenas noches compañeros buenas noches buenas noches buenas noches ya casi iniciamos unos minutitos más para esperar a los otros excelente gracias 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 hoy sí ya estamos la mayoría arrancamos buenas noches oficialmente a todos y a todas ¿qué tal? ¿cómo han estado? buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a todos compañeros ¿cómo nos ha ido? hola, hola, bien bien, bien bien cansaditos cansaditos ¿cómo vamos con la tarea? vamos mal, vamos mal ¿por qué? pues David tenemos que acharse si es fácil la tarea que les he dejado el buye en persona el buye en persona es lo que hemos dejado por ahí ¿no verdad? todavía no lo dejé les dije no, no lo dejó yo solo mostretaría y no lo dejó sí, comenzó a explicar pero no terminó de decir bien como era sí en eso estamos permítanme que necesito poner exactamente la presentación la presentación lo que estuvimos hablando fue en este elemento ¿quién verdad? que era la parte principal donde decíamos de esto depende el producto o servicio que yo voy a estar ofreciéndoles de esto depende de sus ingresos de todo el perfil general de la demografía y de los identificadores lo que se iba a estar desarrollando ofreciendo o no a las personas siguiente elemento el primer es ¿quién? segundo ¿qué? en este ¿qué? encontramos los objetivos primarios y secundarios por ejemplo en el caso de Raquel como objetivo primario dice que sus empleados estén felices y que haya pocos reemplazos los que están en el área de recursos humanos me darán la razón creo de que lo más difícil del departamento de recursos humanos es la rotación de personal la rotación de personal es una de las cosas que más estresa a todo especialista en el área porque obviamente esto de estar renovando esto de estar cambiando esto de estar haciendo las pruebas y todo complica bastante la historia por eso dice que sus empleados estén felices ¿cómo podrían lograr la felicidad? a través de un bono a través de qué sé yo una comisión a través de diferentes elementos se pudiera lograr que los empleados estén felices y ayudar a sus equipos financieros y legales es el otro elemento los de recursos humanos sufren un poquito porque viven recibiendo demanda tras demanda quejas también y esto complica bastante ¿verdad? pero bien es uno de los retos que se tiene lo otro retos como tal primarios y secundarios tiene muchísimo trabajo y tiene poca ayuda esto de muchísimo trabajo influye bastante porque cualquiera diría no si no está complicado o sea estar en recursos humanos es fácil si estar mandando a la gente lo más fácil que puede haber estarle diciendo mire usted va para allá usted va para acá eso no es complicado pero solamente alguien que ha estado en el ámbito de recursos humanos entenderá la complejidad que tiene este departamento o esta área por lo tanto uno de sus retos es la cantidad de trabajo y obviamente la poca ayuda que recibe siguiente responsabilidad de implementar cambios en toda la compañía estas personas pasan muy ocupadas de hecho hubo una empresa con la que trabajamos en sociedad y me dice Miguel yo tengo que desarrollar toda la cultura organizacional de la empresa una gerente de recursos humanos cuando me dijo eso yo era tal cual principiante como lo sigo siendo pero hay más todavía y le dije la cultura organizacional eso es fácil poner los libros de texto de la licenciatura decía que era fácil ¿verdad? y decía es ABCD hágalo entonces vio yo y le dije fácil lo hacemos rápido ponemos no se preocupe viene ella y me dice perfecto si usted puede y usted es especialista lo vamos a hacer sin mentirle nos tardamos seis meses desarrollando la cultura organizacional de la empresa porque era una empresa tan compleja o porque éramos principiantes cualquiera de las dos opciones pero si nos costó hacerlo entonces implementar todo esto requiere de mucho tiempo de parte del área de recursos humanos y ya voy a explicar porque estoy mencionando todo esto por el contexto del Buyer Persona siguiente ¿cómo podemos ayudarle? para que obtenga los objetivos deseados para que pueda superar los retos primero facilitar y centralizar la administración de toda la información de sus empleados si esta persona tiene una adecuada base de datos le será mucho más fácil todo Daniel ahí viene el tema de la sistematización también ¿verdad? utilizar algunos software para poder sintetizar centralizar y organizar todas esas bases de datos de los empleados en este caso excelente gracias integra con los sistemas del equipo financiero y legal una integración si todos están de la mano es más fácil realizar el trabajo y esta persona obviamente tendrá bien detallado el punto del que siguiente elemento ¿por qué? comentarios en los comentarios vemos ejemplos de comentarios reales sobre sus retos y objetivos para el caso dice en el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía lo que decía Daniel algunos se resisten a los cambios y la resistencia al cambio provoca que tengan menos tiempo para ellos pero el menos tiempo para ellos a nosotros nos conviene ¿por qué? porque obviamente le podemos vender un paquete vacacional y posiblemente lo tome o posiblemente le podemos vender de esas sillas que venden en una en esos de esos club donde se necesita tarjeta de socio para comprarla y de esa silla que en el respaldo tiene un masajeador y nosotros somos los distribuidores exclusivos de esta y esto permite que esta persona esté más relajada no tengo tiempo para capacitar a nuevos empleados este es otro elemento si usted se dedica al área de capacitaciones hacer una alianza un match con la gente de recursos humanos es lo más fenomenal que puede haber si es posible hágale usted la toda la todo el plan de capacitaciones anuales hágalo y ejecútenlo usted porque eso es lo más lindo que puede haber cuando logramos apoyar a una área de recursos humanos le estamos apoyando y a la vez nos estamos beneficiando lo que yo le digo a uno de los gestionadores de mis capacitaciones hágase tan amigo de la persona de recursos humanos que si es posible llévele el cafecito llévele el pancito cada vez que le visita porque si usted hace esa alianza automáticamente usted tiene un año seguro en venta de capacitaciones tiene el segundo año el tercer año el cuarto año hasta que se acaben todos los temas y si no inventamos nuevos temas y va a tener seguro a esta empresa eso es lo que yo le recomiendo al gestionador que tengo a tal grado que ha salido bueno el joven que logra vender por lo menos entre 8 a 10 capacitaciones en las grandes empresas de una sola vez logra su objetivo ha encontrado con tantas integraciones difíciles con bases de datos y software de otros departamentos ha tratado pero no en este caso si usted es diseñador de software por favor busque a la gente de recursos humanos dejemos ya de estar trabajando solamente con personas con todo el respeto que estamos iniciando porque ellos nos van a dar a ganar X cantidad le voy a poner un ejemplo ¿sabían ustedes de un banco de fomento agropecuario? ¿saben cuánto gastó en todo el diseño de la imagen nueva que tiene? no ni idea ¿cuánto? ¿cuánto? cuéntanos poquito 250 mil dólares 250 mil dólares 250 mil dólares imagínense si nosotros hubiéramos sido los diseñadores o sea a eso es a lo que me refiero cuando le digo está bien sigamos trabajando en el área que estamos pero busquemos un nicho de mercado un poquito más alto porque agarrar permítame el salvador el mismo ese hueso como que vale la pena ¿verdad? otro de los huesos que estoy hablando en este momento hay una empresa que queda carretera al puerto de la libertad vende tractores vende abonos vende cosas así y lo estoy mencionando por el hecho de que tenemos acá un ingeniero agrónomo ¿verdad? vende de todo esto esta empresa hace impresiones a granel cuando le digo impresiones a granel un amigo logró comprar su vehículo solo de tenerlo a ellos como clientes imagínese lo poquito que ganaba solo ellos como clientes y él logró obtener su vehículo ¿por qué lo traigo todo esto a mención? porque en el caso del Buyan Persona es eso la persona ideal la empresa ideal que usted y yo vamos a buscar aquella empresa que nos va a ayudar no a salir del hoyo en el que estamos hago la aclaración sino que nos va a ayudar a desarrollarnos y poder obtener mejores beneficios quejas comunes me preocupa perder la información al hacer la transición a un nuevo sistema vámonos un poquito de historia se recuerdan en el año 2000 la empresa Microsoft que sacó el Windows Milenio ¿lo recordamos? ¿sí? ok de lo peor del sistema operativo pero traigámoslo a mención ¿cómo se vendió el Windows Milenio? somos el único sistema operativo que ya está actualizado jamás se reiniciará su computadora sino que su computadora seguirá trabajando con toda normalidad instale nuestro sistema operativo José hola buenas noches cabe mencionar que más o menos para esa fecha se corrió un rumor bien fuerte también con respecto a los software que se iban a borrar en teoría todos los dispositivos que ocupaban esa plataforma nada más eso quería agregar gracias sí entonces pero esa actualización porque recuerden que veníamos del 99 al doble cero y como la computadora reconocía ceros y unos bueno reconoce verdad el código binario ceros y unos entonces todo el mundo dijo se reinicia entonces fue un boom lograron vender lograron hacer su negocio muy bueno pero después se dieron cuenta que fue un fracaso a tal grado que en cuestión de meses ya había salido el window xp dejémoslo hasta ahí no voy a seguir en el tema de informática sino que continuamos acá en marketing digital pero este elemento es fundamental por una razón porque son las situaciones que a veces el cliente nos va a decir pero es que mire y usted como logra satisfacer mi necesidad porque la necesidad que yo tengo real es de esto y usted podría hacerlo y obvio en la medida que usted y yo tenemos los elementos logramos un porqué después de esto viene el siguiente elemento un cómo y ya viene el mensaje de marketing cómo describirías la solución de tu empresa al buyen persona primero la administración integrada de la base de datos de recursos humanos lo que nos estaba mencionando Daniel por ahí si hacemos la integración completa y le decimos no mire automáticamente usted va a tener todo en un solo lugar el de recursos humanos va a estar emocionado si le decimos el calzado que yo le vendo le brinda tanto confort que usted va a sentir que no anda zapatos y anda caminando en espuma todo el día si yo le estoy vendiendo eso y de verdad se lo cumplo automáticamente esta persona se queda con nosotros es ahí donde yo estoy satisfaciendo su necesidad a través de mi mensaje de marketing digital mensaje de ventas cómo venderías las soluciones a tu buyen persona en este caso del ejemplo que estamos hablando dice te ofrecemos una base de datos intuitiva que se integra con tu software y plataformas existentes y capacidad limitada para ayudar a tus nuevos empleados a ponerse al día rápidamente te ofrecemos el mejor antivirus que está en el mercado te ofrecemos lo mejor en nuestro producto te ofrecemos lo mejor en nuestro servicio pero no solo de palabra sino que de verdad sea un producto de calidad que de verdad estemos ofreciendo todo de la mejor manera bien me hicieron la pregunta Miguel y cómo vamos a hacer nuestro buyen persona ok acá se lo presento por ejemplo usted va a utilizar un nombre ficticio pudiera ser el nombre de Anacleto Casimiro poca sangre ejemplo y este es el nombre ficticio ahora bien va a ser con respecto a todo el producto o servicio que yo estoy ofreciendo por ejemplo el perfil de un cliente para mí para Miguel como consultor yo le digo son todas las empresas en el ámbito en el ámbito de consultoría perdón estoy teniendo inconveniente con la cámara se congela cuando la activo así es que estaré un momento sin cámara supongo que es por una breve actualización que necesita Windows bien ok ok así es que las disculpas por estar sin cámara en entonces en este caso el perfil de las personas para Miguel como consultor todas las empresas Miguel porque todas las empresas porque todas las empresas pueden pagar una consultoría el perfil para Cecil de su muy en personas todo aquel que tenga un televisor Smart TV todo aquel que tenga una computadora y si no tiene televisor Smart TV también le vendemos el aparatito el Chrome Cash o cualquiera de sus derivados y este es el perfil que él está buscando siguiente datos demográficos en el caso pongo el ejemplo de Cecil Cecil puede irse desde los niños de los 10 años hasta las personas mayores Cecil tiene una amplitud muy muy interesante ¿por qué? porque obviamente en su edad él lo puede ir segmentando para niños tenemos juegos para jóvenes tenemos recargas de no sé qué para adultos tenemos las series los streaming etcétera para personas que trabajan en una empresa o empleados gubernamentales o que tienen computadora tenemos los siguientes software datos demográficos en edad puede ofrecer todos los productos siguiente en dónde vive la persona si yo le quiero hacer llegar el producto de Cecil será que necesito que vivan exactamente en la zona metropolitana de San Salvador o será que se lo puede hacer llegar a cualquier parte del país posiblemente a cualquier parte del país ¿verdad? entonces demográficamente no hay ningún problema siguiente ¿quién va a comprar? ¿qué tanta autonomía tiene la persona en cuanto a la compra? por lo tanto si es un niño sobreentendido que va a tener que preguntar a mamá papá y hago la aclaración posiblemente porque hay niños que van ahorrando y niños que compran de sus propios ahorros entonces dígame Cecil hola hola y desde que me echaran de quién pero el abuelo hasta yo hasta en persona pues lo vi entonces pero no hubo comunicación con ellos pero yo sí a una persona adulta le dije que tenía que proceder si no no pero sí un par de veces como los parámetros de seguridad que toma al momento de hacerlo porque esa parte de la venta sí es un poco un poco complicada pero pero sí se puede excelente gracias Cecil compartió con ellos yo lo veré después en la grabación ok entonces en el caso de de Cecil nos ponía ese ejemplo verdad ahora de cuánto es el ingreso que debe tener la persona va a depender del producto o servicio que yo le estoy ofreciendo de eso va a depender 100% si me interesa que gane un millón de dólares o simplemente me interesa que gane X cantidad por ejemplo el salario mínimo con el salario mínimo me está comprando las llenas de las que mencionábamos el día de ayer creo antier ya no recuerdo y las tiene verdad hábitos de compra fíjese que para mí fue sorprendente este dato que voy a mencionar yo pensé que las personas no gastaban tanto en videojuegos porque yo dije yo no gastaría ni un dólar en un videojuego yo sorprendentemente descubrí gente que me dice profe si le he metido como 500 dólares a mi juego de video eso sí mi cuenta hoy vale casi 700 dólares Cécil sí de hecho hay personas que me han gastado hasta 1500 dólares así en en un mes y medio por ejemplo cuando hay algo que está bueno algo así 500 dólares 100 dólares y así vamos para abajo entonces este pero sí este hay gente que y hay un gran mercado que está ahí pero como hay varios que o sea varios que tienen este venta de eso entonces yo estoy tratando de ser uno de los primeros y y sí me ha ido bien verdad y me ha ido bien porque tengo varios pero este a veces cuesta digamos por esto de la de la como se dice de las publicaciones de cómo hacer los anuncios y todo eso pero algún día vamos a estar ahí en alto algún día primero Dios así será entonces en ese sentido hábitos de compra le vuelvo a decir yo yo no pensé que la gente gastara tanto pero me di cuenta que la gente gasta más me di cuenta que la gente gasta más de lo que nos podemos imaginar porque obviamente la gente está acostumbrada a la compra de productos que algunos decimos no no lo necesitamos no creo que sea indispensable comprarlo pero para ellos dicen no yo no puedo vivir sin este producto o sin este servicio no sé si Ceci nos iba a comentar algo más hola ajá dígame sí este algo sobre eso de de que ajá hay gente que perfectamente ya tengo cabalito la gente que que siempre compra y este o sea ya conocí y he conocido las personas que son estafadoras incluso ya sé las palabras que utilizan y ahí se da cuenta un montón de cosas uno de cómo irse segmentando a las personas verdad o sea ya ya conozco quién es un buen comprador quién es un mal comprador pero aún así compra verdad yo trato la manera de llevarlo así poquito a poquito no 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 desesperarme porque hay veces que gente que sí me ha desesperado un poco pero igual mantengo el perfil así bajito para que no 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 es que lo que este yo lo quiera tener así amarrado por y humillarme algo así no sino que este es un negocio verdad entonces uno debe de hacer lo posible porque mantener contento a la persona y así le sigue comprando ahí estamos exactamente o sea la idea es esa ver cómo logramos satisfacer a nuestro cliente como bien dijo Cecil sin humillarnos sino que obteniendo el beneficio mutuamente siguiente elemento del buy en persona permítanme siguiente elemento que tenemos por acá los intereses en qué gasta normalmente nuestro posible cliente debe gastar en el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo cuántas veces al mes compra para muestra un botón decían las abuelitas verdad ejemplo de esto en ocasiones cuando usted y yo nos llaman y nos dicen mire Miguel en este momento hemos visto que usted le pone tanto saldo a su teléfono prepago y ahora le queremos dar una promoción si usted le pone los mismos 10 dólares mensuales le estamos dando ABCD la 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 y nos lanzan una oferta porque porque ya nos tienen medido de cuánto estamos consumiendo y con esa medición que tiene nos están demostrando por dónde nos vamos a ir si practicamos algún deporte si somos fanáticos de algo o cómo nos estamos desarrollando y los retos que tenemos la mayoría de gimnasios han aprendido a cobrar la membresía si es posible anual y lo cargan en una cuenta perdón en una tarjeta de crédito o de débito y se aseguran de que usted pague los primeros tres meses lo use o no lo use automáticamente a usted se lo cobra ¿por qué? porque así se están asegurando del incremento en sus ventas otro reto posiblemente que algunos tengamos frustraciones las insatisfacciones perdón que las personas han tenido y esta insatisfacción de cómo ellos no alcanzaron su objetivo porque les quedaron mal y al final otro objetivo sería qué es lo que ellos desean hacer al cabo de un determinado tiempo preguntas comentarios de cómo se realizaría el buyer persona tal vez un comentario profe dígame el buyer persona yo lo lo veo es como una caracterización del posible gente o de la persona que se está haciendo sí es tal cual como nos dice un personaje fictísimo que nosotros buscaríamos el ideal así como wow este tipo de cliente es el que yo necesito ok ok otra pregunta comentario queja reclamo hasta el momento quizá otro ejemplo para terminar de sentarnos porque por lo menos para mí es un tema totalmente nuevo y desconocido sí dígame que les ponga otro ejemplo sí sí por favor ok pero tal vez de servicio digamos a eso iba ajá dígame su negocio Wendy y su negocio Ana Marcela el mío es una tienda de ropa accesorios dirigido para mujeres ok Ana Marcela creación de contenido y más que todo servicio de atención al cliente y redes sociales perfecto va me voy a ir con el suyo primero Ana Marcela por el hecho de que usted me dijo de servicio ejemplo la creación de contenido acabo de poner el ejemplo del BFA el BFA hizo uso de creación de contenido ¿por qué? porque al BFA le presentaron una oferta de un nuevo logo le presentaron una oferta de una campaña publicitaria le presentaron una oferta de renovar toda su marca toda su imagen corporativa etcétera ahora ¿cuál sería mi bulla en persona? ejemplo si yo no mal recuerdo usted nos ha compartido Ana Marcela que usted trabaja con emprendedores sí correcto ok ¿cuál sería hoy entonces mi bulla en persona adicional a todos los emprendedores lo que yo ya tengo ahí estamos bien ¿cuál sería el ideal? lograr entrar a trabajar con empresa más grande o con gobernación por ejemplo cuando digo gobernación entiéndase todos los ministerios habidos y por haber que tiene el país ejemplo siguiente empresas más grandes pero su fuente en creación de contenido Ana Marcela es la creación de contenido de mencióneme un producto porfa de calzado de más que todo en cuanto a servicios por ejemplo de un hostal ok más que todo en el área de turismo y dirigida a servicios no tanto productos como tangibles sino que por ejemplo un hostal una lavandería y una tienda de ropa pero más que todo de servicios serían esos dos ok por ejemplo en este caso cuántas lavanderías hay en el país desde ahí estoy buscando ya mi segmento de mercado me voy a ir un poquito más estrecho o a segmentarlo más cuántas lavanderías hay en San Salvador sólo el departamento de San Salvador como tal cuántas lavanderías hay siguiente de estas lavanderías cuál es la lavandería más grande que tiene San Salvador y si esta lavandería más grande cuántas sucursales tiene en San Salvador si usted observa o es para estarme dando a entender yo vine de lo macro a lo micro y ya determiné que la lavandería que tiene más es la lavandería Los Tres Pollitos porque tiene siete sucursales en el departamento de San Salvador por ejemplo pero yo no trabajo con ellos entonces ellos son mi buena persona en este momento ellos serían mis clientes ideales ellos serían clientes ficticios donde yo voy a empezar a decir ok qué le debo ofrecer a esta lavandería para que me acepte primero es una lavandería con siesta de sucursales es una lavandería que no tiene presencia en redes sociales es una lavandería que no tiene presencia en correo electrónico es una lavandería que no existe y digo no existe no porque no esté o sea si está la lavandería pero no existe porque obviamente al no tener presencia en las redes no existimos dice el principio de marketing verdad entonces no existe y eso me ha pasado casi siempre que veo por ejemplo cuando estoy dentro de mi cubro por ejemplo veo otras lavanderías y digo voy a buscarlos en redes y a veces los busco y tienen como el del 2020 que no publican por ejemplo entonces digo ah bueno no tienen nada y así voy buscando como como posibles clientes y a veces están pues sin nada no están activos más que todo en redes sociales gracias es ahí donde Ana Marcela conviene lo que estamos poniendo de ejemplo todas estas lavanderías serían mis buenas personas donde como no tienen presencia yo voy a empezar a diseñarles todo pero que ofrece una que ofrece la otra cuáles son sus intereses cuáles son los retos hay gente que tiene la lavandería como la gente que tiene la tienda en la colonia la gente que tiene la tienda en la colonia normalmente es una tienda de subsistencia es decir ganamos un dólar y estamos felices porque ganamos un dólar y gracias a Dios o sea no estoy diciendo que sea malo pero cuál debería ser el pensamiento no mi tienda debe ser un poquito más grande me decía alguien en una formación de esas que tuvimos me dice Miguel yo tengo una tienda pero eso sí en mi tienda encuentra desde una pastilla para el dolor de muelas hasta si es posible ropa para dama o algunas ahora hasta cobro de remesas transacciones retiro de cajeros en Santa Ana hay varias que ya puede hacer usted su transferencia su retiro sin tarjeta ellos ahí le expresan el servicio exacto y esto es un negocio donde estamos ofreciendo un servicio y ahí es vuelvo al punto mi bullion de persona es el rubro donde yo estoy pero a una escala mayor yo estoy acá con la bandería pero yo quiero subir un peldaño más subiese quiero subir uno más subiese quiero subir uno más no sé si me estoy dando a entender el objetivo de hacer el bullion de persona es que identifiquemos nuestro cliente ficticio y digo ficticio porque no lo tenemos todavía y recuerde que lo vamos a llevar con todo el proceso de atraer ¿cuál era el segundo? ¿marta? ¿marta nos iba a decir algo? sí solo una consulta quiero entenderle cuando dice usted subir me imagino por ejemplo lo mío que digamos asesoría de pymes y asesoría jurídica tengo que elevar un poco más o hacer otras cosas más o no le no le en su caso asesoría jurídica usted le brinda asesoría jurídica a personas naturales normalmente sí ahora qué bonito sería tener creo que lo tienen pero lo voy a mencionar así qué bonito sería tener un buffet donde el buffet le esté brindando toda la asesoría jurídica a la empresa los tres pollitos los tres aguacates los tres limones los tres tomates etcétera espero que ninguna de las antes mencionadas exista verdad qué bonito es que usted le esté brindando la asesoría jurídica a todos ellos y que usted sea el abogado abogada en este caso el abogada y notaria de confianza de ellos y usted dice yo le llevo todos los procesos jurídicos a estas empresas a eso me refiero cuando digo subir un peldaño más en el rubro donde ustedes están pero un poquito más arriba aquí ganamos diez dólares pero un peldaño más vamos a ganar quince veinte treinta dólares sobreentendido la cantidad que ustedes manejan estoy poniendo un ejemplo porque imposiblemente usted me diga no para mí subir el nivel son trescientos quinientos dólares más o sea a eso me voy refiriendo en el rubro donde están como subo un poquito más no voy a cambiar los servicios porque ejemplo voy a hacer una escritura pública la escritura pública dependiendo a quién se la haga así es el precio porque si hago una escritura pública para una sociedad con cinco millones de dólares de cuánto es el valor de esa escritura pública es totalmente diferente a una sociedad con tres mil dólares por decir algo no sé si me estoy dando a entender entonces en esa línea quiero que vean su emprendimiento su emprendimiento va a ir en la línea de qué es lo adicional que yo voy a ofrecer y a dónde yo quiero llegar cuál es la meta que tengo trazada será que la meta que tengo trazada es seguir donde estoy yo esperaría que no porque todos ponemos un negocio para crecer y todos ponemos un emprendimiento no porque nos va a sacar de todas las deudas quizás nos va a meter en más deudas todavía pero esperamos que el día de mañana nos dé un resultado ¿verdad? esperamos que el día de mañana poder decir este es el patrimonio que hemos construido este es el capital que tenemos pero para ello debemos hacer un cambio de chip en este momento y decir ok he estado trabajando en el punto micro hoy necesito trabajar en el punto macro preguntas comentarios Wendy no sé si en la misma línea que le respondí a Ana Marcela logré responderle y a Marta quizás sí un poco pero igual me gustaría que me hiciera el ejemplo directamente el ejemplo directo suyo usted vende ropa para mujer para dama asesores todo lo que tiene que ver para mujer todo lo que tiene que ver ejemplo será lo mismo que yo le esté vendiendo a ser inoxidable normal a que yo le traiga un enchapado mexicano son diferentes tipos de materiales en cuanto a larga duración probablemente muchas de mis clientes se van a inclinar más por el acero porque saben que les puede durar un poco más que 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 el enchape el enchape tiende a ser muy lindo muy lujoso y todo pero saben que de cierta forma con el con perfumes cremas etcétera se va a ir deteriorando y si yo le doy una marca que no le pasa nada de eso comprobar yo como como dueña o como clienta las dos como dueña para siendo usted mi proveedor verificaría qué tipo de material es uno dos a simple vista o sea cómo se ve si se ve lujoso bonito y de paso me está diciendo que me va a durar mucho más que el acero inoxidable podría ser que me incline por esto si usted observa aquí ya hubo un cambio de pensamiento y hubo un cambio de segmento de mercado cuando usted mencionó la palabra cuatro o cinco veces dijo si se ve más lujoso eso significa que mi segmento de mercado ya es con un poder adquisitivo un poquito mayor desde ahí empezamos con el cambio ahora yo no le estoy diciendo que el acero inoxidable sea malo es buenísimo ya si claro yo también utilizo muchísimo hay muchas de mis clientes optan por ciertos productos que son acero inoxidable exacto entonces aquí viene el punto esto es lo que yo ya vendo hasta acá estoy pero posiblemente el enchape comprobado si fuera así verdad de que no le pasa nada con el perfume y se comprueba este está acá el acero inoxidable me cuesta un dólar este me cuesta 1.50 estoy poniendo cantidades por mencionar este me cuesta 1.50 posiblemente Miguel no le alcanza para comprar el de 1.50 pero posiblemente a Pedro le alcanza para el de 1.50 y no puede comprar uno sino que puede comprar un montón no sé si puse el ejemplo acá en uno de esos centros comerciales que sus letras son de color rojo bueno no es el centro comercial es la tienda donde sus letras son de color rojo inician con S y terminan con N ubicado exactamente ahí en la gran vía para mí fue interesante este dato que le voy a dar vi una loción económica de 120 dólares la loción económica de esa barata que usted y yo usamos todos los días pero lo sorprendente no fue que la loción valiera 120 sino que decía la segunda a mitad de precio si la segunda decía a mitad de precio significaba que salía un total de 180 dólares para el poder adquisitivo de Miguel 180 dólares dije gracias ya regreso si para el poder adquisitivo de Miguel pero me fui más allá bajé y escucha aún el término que acabo de utilizar que geográficamente es así pero va con doble intención bajé a Metro Centro y busqué esa misma promoción no existía bajé un poquito más y me fui a Soyapango busqué esa misma promoción y adivine no existía tampoco por qué no existía porque el segmento de mercado que puede comprar la segunda mitad de precio está ahí arriba los demás compramos una y hasta ahí nos quedamos no llegamos a la segunda mitad de precio entonces en ese sentido Wendy todo el producto que usted vende hay producto que es de una marca un poquito más exclusiva a eso es a lo que me estoy refiriendo que subvienen de personas por ejemplo usted con el producto A está ganando mil dólares mensuales por decirle algo pero si usted se pasa al producto B usted ganaría tres mil dólares mensuales pero usted me va a decir sí Miguel pero es que la gente a la que yo le vendo no me va a comprar el producto B entonces es ahí donde se vuelve necesario hacer exacto hacer este buen personas para un segmento diferente para un mercado diferente un nicho diferente y por ende va a obtener mejores resultados y mejores beneficios no sé si hoy sí me he dado a entender Wendy ahora sí ahora sí gracias Daniel para ser Daniel hola hola quiere decir profe de que cuando uno tiene un producto y lo quiere posicionar en diferentes segmentos tiene que ser siempre el budget persona para cada de estos segmentos o lo vamos adecuando según vaya vayamos observando estos comportamientos en los productos lo ideal lo ideal Daniel sería que nosotros tengamos una variedad de bulla de personas así como la variedad de productos que tengamos sería lo ideal si usted me dice es más trabajo no sé si he dado este dato acá y si es más trabajo pero el principio administrativo dice que usted debe dedicar el 30% de su tiempo laboral en la planificación para que el otro 70% obtenga resultados significa que si yo trabajo 8 horas al día el 30% de 8 horas serían 8.3 24 2 horas 40 en promedio yo lo debo dedicar full a planificar 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 para que cuando yo haga una campaña yo haga algo tenga el impacto deseado por eso si es recomendable según la cantidad que tengamos de productos así la cantidad de bulla personas que tengamos Miguel pero yo tengo 5000 productos tampoco vamos a hacer 5000 bulla personas verdad sino que lo podemos generalizar o lo podemos hacer rubro Cecil y después Francisco si tiene mucha razón en eso de planificar y usar tiempo para todo lo que se refiere a como se llama a esto de por ejemplo ver cómo vamos a hacer la campaña ver lo que tenemos ver todo lo que nosotros estamos promoviendo verdad porque a mí ya me pasó y ya lo agarré de experiencia yo tengo muchos clientes que son así de streaming verdad que compran las plataformas pero no me tomaba el tiempo a veces para digamos ver quiénes eran las personas que tenían tal cuenta unos de Amazon otros así verdad de todas y me estaba yendo en en choco como se dice en salvadoreño que había personas que ya tenían un mes y medio de estar con una cuenta que no la habían pagado y yo ya estaba gastando entonces ahí me fui un poco mal verdad por no apartar tiempo para para como se llama para planificar planificar ajá porque tengo demasiados clientes este que que compran que ya se me estaba yendo de las manos entonces ahorita ya me puse más las pilas para para estar ahí pendiente de todo eso y me estoy tomando el tiempo no solamente para hacer eso de quién tiene las cuentas y todo sino para ver cómo voy a hacer para entrarle a nuevas personas así así que muchas gracias gracias césil francisco gracias profe disculpe una pregunta entonces siempre será recomendable antes de segmentar crear el buyer la buyer persona van de la mano con una línea muy 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 estrecha casi invisible para poder segmentar yo necesito hacer el buyer persona y para poder y vice van o sea si yo estoy segmentando lo estoy haciendo a través de un buyer persona lo único que normalmente no se nos había expresado esto sino que nos decían crea el segmento pero el segmento bajo qué hoy yo les estoy dando el esquema bajo qué es lo que vamos a ir segmentando gracias Ana Maribel profe yo tengo una 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 duda entonces el persona va más que todo referido a la perfilación del cliente o prospectar nuevos clientes no sé tengo esa duda cuando usted está perfilando en automático está prospectando van de la mano entonces es que o sea todos los elementos el voy en persona si es algo nuevo pero es algo que se va así amarrando uno con otro o sea para poder hacer voy en persona necesito segmentar para poder hacer voy en persona voy a prospectar o sea todo va de la mano voy a poner un ejemplo quizás sea para comprensión de todos nosotros han escuchado del FODA fortaleza oportunidad debilidad amenaza han escuchado del DAFO del FODA si del otro no no nunca Miguel es lo mismo FODA DAFO lo único que han hecho es invertir las palabras debilidad amenaza fortaleza y oportunidad DAFO cualquiera diría eso verdad que es lo mismo pero cuál fue la diferencia entre uno y el otro el FODA solamente se quedó en el ámbito de diagnóstico diagnosticaba nada más hasta ahí en cambio el DAFO diagnosticaba y resolvía como así ejemplo la debilidad no tengo parqueo a la par se tenía que poner la respuesta como lo resolvemos alquilando el parqueo de los vecinos alquilando un parqueo anexo etcétera no sé si me di entender venía la amenaza tengo competencia como lo resuelvo competencia de precio exclusividad de marca etcétera tengo como fortaleza el edificio más grande de El Salvador cuál sería la fortaleza ese que es el edificio cómo lo mantengo es casi imposible mantenerlo porque si el día de mañana surge un nuevo millonario y hace el edificio más grande de El Salvador se acabó pero mientras sea el edificio más grande tenerlo en las mejores condiciones para que esto esté resaltando aún más aún más aún más y después de eso poder decir fuimos el primer edificio más grande de El Salvador ya o sea la misma fortaleza seguirla utilizando y las oportunidades cómo las vamos reforzando cada una de las oportunidades que tenemos no sé si me di a entender con el ejemplo el FODA diagnóstico el DAFO diagnóstico más respuesta lo mismo aplica en todos estos principios Rosa si solamente este quizá en el caso mío si me siento un poquito así confundida a pesar de que usted lo acaba de explicar pero quizá por el rubro lo que yo estoy emprendiendo en este momento yo he vendido lo que son artículos varios y además de los artículos varios hoy estoy emprendiendo en lo que es el área de la cosmética entonces cómo aplicarlo yo en el área de los cosméticos yo le vendo delineador a 3 por el dólar o le vendo un delineador a 15 dólares quién me compra el de 3 por el dólar y quién me compra el de 15 dólares cuánto necesita ganar una persona para comprarme un delineador de 15 dólares estoy hablando 15 dólares bueno en el caso de las mujeres saben que hay unos que son muchísimo más caros una cremita así no así creo que es la cremita la bien ciento y fracción de dólares así la cremita y yo dije quién tiene tanta plata para comprar la cremita y es para sólo para el contorno de ojo si me estoy dando a entender Rosa esa cremita para el contorno de ojo y hasta fíjese que aprendí se pone con el dedo anular hasta eso aprendí esta cremita obviamente es un ojo de la cara que posiblemente no me lo va a comprar alguien que tiene un salario mínimo pero si me lo puede comprar alguien que tiene dos o tres salarios mínimos que puesto debe tener esta persona para obtener ese ingreso no sé si hoy me di entender Rosa con su producto sí sí ok excelente como siempre gracias a Dios que ya no tenemos tiempo y digo gracias a Dios porque espero que no se siente el tiempo que sigamos todavía con ese feeling y no me esté diciendo no Miguel honestamente ya a esta hora ya con la clase número ya ni sé ni cuál clase llevamos Miguel ah con la once ya no ya ya está espero que todavía no verdad sino que sigamos como la canción de los hermanos por ahí paramos no seguimos sí espero que sigamos todavía ya estamos a cuántos días de finalizar a cinco días y finalizamos nuestro diplomado en marketing digital así es que gracias por conectarse todas las noches un gusto estar con ustedes feliz noche cuídense gracias a usted gracias feliz noche buenas noches a todos feliz noche cuídense gracias igual bueno gracias gracias gracias